¡Hey! ¿Qué tal amigos jugadores de PlayStation? ¿Qué se dice? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo vamos? Ya huele a Navidad, ya huele a Nochebuena, a Guinaldos, a Natilla con Buñuelos, a Niño Jesús, mejor dicho, ya huele a estar en familia. Parceros, tenemos regalitos para reclamar en la Store de PlayStation para Play 4 y PlayStation 5. Se trata de 5 avatares que nos van a venir muy bien. Digamos que no será lo último en Guaracha, no será el Superjuego del Año, pero al menos son 5 avatares con los que podremos personalizar nuestro perfil de PlayStation Network. ¿Y cómo lo reclamamos? Pues muy, muy facilito mis amigos, con un código que habrá que canjear y se los voy a dejar por acá. Ahora, muy sencillito, se van en su PlayStation, al apartado de Store, a los 3 punticos, como están viendo en el video de fondo. Le dan ahí a los 3 punticos, les va a desplegar un menú, se van a canjear código, escriben, digitan, meten el código. Por acá se los vuelvo a dejar y ahí les aparecerán los 5 avatares que hacen referencia a 5 personajes de juegos icónicos. Le dan a canjear, le dan a aceptar y listo muchachos, ya podrán ir directamente a su cuenta y los tendrán ahí para que ustedes personalicen su perfil de PlayStation Network. Esto lo pueden hacer desde su consola o desde la web, accediendo con su cuenta PlayStation Network o también desde la aplicación en iOS y en Android. Muchachos, y se preguntarán hasta cuándo podremos reclamar esos 5 avatares. Hasta el próximo 4 de enero muchachos, así que tienen mejor dicho tiempo de sobra, pero si los quieres reclamar, mejor que vayas de una vez. Viendo este video y accediendo a tu PlayStation para que te quedes con esos avatares. Muchachos, pues nada, me dan un pedazo de like si este video les gustó, eso me motiva bastante para seguir creando contenido para ustedes. Compartan en sus redes sociales, déjame tu comentario, tu saludo, tus inquietudes, que con mucho gusto estaré dejando un corazoncito y estaré dando respuesta. Y ahí me disculpan que me trocó, que se me enredó la lengua, ustedes saben que así soy yo. Y bueno, si no estás suscrito, suscríbete. Muchachos, pilas con la pólvora, eso es malo. Pilas con abusar de las sustancias y pilas con abusar de las bebidas. Ojo con eso, que estas son fechas para estar en familia. Nos vemos en un próximo video.